Amigo, llegó el ausente Que ya me dio su mal Le brinda con agua ardiente Con tequila o con mezcal Cuando yo me fui de aquí Dicen que era de esos ciegos Pero ahora que ya volví Me dicen el andariego Ay compadre que me muero Que me da un fuerte accidente El remedio que les pido Es un trago de agua ardiente Yo me fui sin encontrar Lo que había sido mi anhelo Como no la pude hallar Me busqué otro consuelo Se me fue aquella ilusión La que yo por ti sentía Y encontró mi corazón Otra nueva compañía Ay compadre que me muero Que me da un fuerte accidente El remedio que les pido El remedio que les pido Es un trago de agua ardiente Cantando me la pasaba Hasta que salió el lucero Para eso de la cantada La guitarra es buena en el suelo En esta vida prestada No gusta el agua, guaragua Cualquier hila echa el suarongo Abriéndole boca a manga Ay compadre que me muero Que me da un fuerte accidente El remedio que les pido Es un trago de agua ardiente